La que viene con la poldorita de Guadalajara Había una avenida La que viene con la poldorita de Guadalajara Y es Turbodiesel, es el mismo La carra, la carra sale a El puente de Ejército Agarra a Mujeres Argentina Dos lucas y media A la etapa de... Yo me saliera uno nueve Me acuerdo El Turbodiesel no Lo que está haciendo Shakira Y dale con la pide Le doy, le doy El otro se quiere ir no se por donde Ahí viene Shakira Eh Shakira La competencia ¿Viene con el auto Shakira o viene con el... No, no, no